Bueno, gracias Julio. Saludos a todos, buenos días, feliz inicio de semana. Bueno señores, miren, estamos corriendo ya a 11 de noviembre. Actualmente, según los datos oficiales, en la República Dominicana han fallecido por agresión, por feminicidio, unas 54, 55, dependiendo quién cuente, pero las víctimas oficiales hablan de 54 mujeres en lo que va de año. Y eso, esa cultura del machismo, bueno, son pocos los países que han podido enfrentar con éxito esto, pero yo pienso que los dominicanos particularmente podemos hacer algo más de lo que hemos estado haciendo con este tema, desde que, y esto que voy a decir ahora es muy importante para los tomadores de decisiones y para los que analizan estos casos más allá de cuando son noticia, los feminicidios son una expresión de la mujer empoderada. Y la mujer se empodera a nivel mundial después de la caída del muro de Berlín. O sea, antes de la caída del muro de Berlín, la mujer, la mujer, el promedio de la mujer, porque siempre hay excepciones extraordinarias que rompen los esquemas, pero el promedio de la mujer en el mundo occidental, porque todavía en el mundo oriental la mujer no está totalmente empoderada como promueve Naciones Unidas. No había feminicidio porque la mujer tenía un rol doméstico, tenía un rol del hogar. Y entonces, es a partir de 1990 cuando todos los esfuerzos que venía haciendo Naciones Unidas empiezan a tomar forma. ¿Por qué? Bueno, porque ya la agenda mundial era otra, era dominada por el interés económico, no por el interés territorial, geopolítico. Y entonces, todos estos temas de medio ambiente, de discriminación de la mujer, empezaron a tener espacio en las agendas internacionales. A partir, básicamente, de la conferencia de Beijing, creo que de principios de los 90, es que este empoderamiento permite que la mujer empiece a comportarse como un hombre en términos de derechos. Y eso es lo que provoca que el hombre perciba un desafío de la mujer en su entorno de machismo y la agreda mortalmente. Era muy difícil encontrar un feminicidio, o lo es, si buscan las estadísticas, antes de 1990. Por eso es que yo digo que la caída del Muro de Berlín, que ayer cumplió 35 años, la caída del Muro de Berlín, debe ser una materia en las escuelas. Porque si nosotros no entendemos la importancia que tiene el fin de la Guerra Fría en nuestra sociedad, no vamos a entender muchas cosas, no vamos a entender por qué nuestra economía tiene 35 años creciendo en la misma época de la caída del Muro. No vamos a entender por qué Donald Trump ha gobernado dos veces, o gobernó una y ahora va a gobernar otra. No vamos a entender por qué se produjo el cinturón del óxido como consecuencia de la oxidación del cinturón del acero, los estados swing en Estados Unidos. Y todo eso tiene que ver con la caída del Muro de Berlín, o el Internet que disfrutamos con estabilidad ahora mismo, o Twitter, o Facebook, o Instagram, o Snapchat, o TikTok. Todas esas son expresiones de la caída del Muro de Berlín. Y no lo vamos a entender si no estudiamos ese acontecimiento histórico tan impactante y tan determinante para la sociedad que tenemos hoy. Pero cuando nosotros aplicamos, cuando nosotros vemos el impacto de la caída del Muro, más allá de la tecnología, de las aplicaciones o las herramientas, las estructuras tecnológicas, también encontramos su influencia. Y en este caso quiero hablar específicamente de los feminicidios y de la importancia de que el gobierno automatice los procesos, señores. Automatización de procesos. Eso es más importante que la reforma fiscal para mí. Diablo, yo no quiero tener la razón, pero yo no hago nada teniendo la razón. Yo solamente quiero que midan lo que uno dice, que lo pongan en práctica. Para mí, para mí, para mí, la automatización de procesos en todas las instituciones de República Dominicana, en todas las instituciones públicas, tiene mayor valor económico que la reforma. Porque lo que más vale en la sociedad actual, donde los modelos de Machine Learning o de Deep Learning corren por la estabilidad del Internet y por la capacidad de computación que todos los días sube más, es el dato. El dato es uno de los insumos más que importantes para cualquier gobierno, para cualquier institución, para cualquier empresa, es el dato. Y cuando los procesos son análogos, se pierde la posibilidad de que el dato alimente permanentemente la toma de decisiones. Y eso, si no se automatizan los procesos públicos, afecta la eficiencia del gobierno. Y yo quiero llevar esto hoy, que era lo que yo trataba de explicarle a Bartolomé Pujols cuando vino aquí. La importancia es que el dato corra, pero que corra electrónicamente. No tener oficinita para que la gente vaya a buscar servicios. No, que tú recibas la información y la ofrezcas a través de la tecnología. Y a qué se lo quiero aplicar hoy a los feminicidios. ¿Por qué? Señores, porque nosotros tenemos un caso en República Dominicana de un señor que se llama Nazario Mercedes, de 65 años. Bueno, Nazario Mercedes fue acusado de la muerte de Jessica Figueroa, de 32 años. Él tiene 65, ¿verdad? Ella tiene 32. La dobla en edad. Vivían en Sabana Grande de Bollas, en Monte Plata. Y él, con ayuda de un amigo, obispo Carmona Moreta, mató a Jessica Figueroa. Y después que la mata, entonces la entierra o intenta enterrarla en el patio de su casa. Eso fue el día, el mismo día que se, el mismo día que ganó Trump, el 6 de noviembre. El pasado miércoles. Ok. Bueno, pues, ¿qué resulta de esto? Que cuando se analiza el caso, el perfil, el historial de Nazario Mercedes, resulta que Jessica Figueroa, la víctima, era la número 6 del señor. La número 6, que se les registre que él haya confesado. Empezó en el año 1995, en San Pedro de Macorí. Después, en el año 2008, oigan esto, en 2008, él entró en una relación con una niña que se llamaba Yanet Castillo, de 18 añitos. De 18 añitos y Yanet Castillo desaparece en el 2008. La familia, que sabe que Nazario Mercedes estaba con Yanet, le pregunta que qué pasa que su hija ha desaparecido y él le dice que la mandó en Yola para Puerto Rico. En el 2008, era su segunda víctima, en el 2008, que la mandó en Yola para Puerto Rico. Y simulaba llamadas para que la familia creyera que era Yanet que le estaba llamando. Ok. Eso fue en el 2008. Luego, fue señalado por la muerte también de Diana Carolina Lorenzo, que era su pareja en ese momento. En el año 2002, en Rancho Arriba, se lo acusa de la muerte de Dalmeri de los Santos, en Rancho Arriba, San José de Ocoa. Y en el año pasado, en el 2023, se lo acusa de la muerte de una ciudadana haitiana en Santo Domingo Este. Yo me pregunto. Y vi al vocero de la policía, a nuestro amigo Diego Pesqueira, diciendo que cómo es posible que esta persona tuviera libertad. No, no es que tuviera libertad. Es que el Estado no sabía nada de él, ni le preocuparon las víctimas que él iba dejando a su paso. No tenía conocimiento de nada. ¿Y por qué el Estado no tiene conocimiento de nada? Porque los datos del capítulo de violencia contra la mujer son análogos. Y si los datos son análogos, a las 3 de la tarde, cuando cierra el Ministerio Público o cuando cierra la Justicia, los datos no se quedan encerrados en una gaveta, en un escritorio. No pueden hablar, no pueden comunicar. Cuando los datos son electrónicos, están disponibles 24, 7, 365. Y por eso, para mí, la automatización de todos los procesos públicos en República Dominicana es más importante que el proyecto de reforma fiscal. Y no solamente más importante, genera más dinero, generaría más dinero para el gobierno que la reforma fiscal que se estaba presentando. Entonces, ¿cómo es posible que un depredador, desde 1995, esté depredando, cuando tenía 30 años, 35 años, ahora tiene 65 y sigue depredando? ¿Cómo es posible que este señor, nadie lo pudo haber parado para evitar la muerte de Jessica, de apenas 32 años, después de venir con un historial de 30 años, matando niñas de 18? ¿Cómo es posible eso? O sea, ¿qué en el Estado Dominicano le dice a la familia de todas esas víctimas? Y esas son cosas que tú dices, coño, a mí me duele, yo siento impotencia. ¿Por qué? Porque en el año 2014, señores, hace ya 10 años, en marzo cumple 11 años, mi propuesta de Botón de Pánico. ¿Con qué trabaja Botón de Pánico? Con la automatización de los datos, de los expedientes de violencia contra la mujer. Y ya van tres gobiernos a los que yo le planteo. Mi propuesta de Botón de Pánico no significa que mi propuesta sea la mejor, es que no hay más. Porque en 11 años casi, que tengo hablando del tema, no han presentado nada, absolutamente nada, simplemente esperando que un caso tumbe a otro en los medios de comunicación. Y yo considero que el Ministerio de la Mujer, ONU Mujer, los ONGs que trabajan el tema de la mujer en República Dominicana, no deben dejar pasar esto así. Esto no se puede convertir en una noticia de ayer. No podemos dejar morir este caso. Porque ¿cuántos Nazario Mercedes pueden haber por ahí? Si yo ahora mismo le pregunto a cualquier autoridad pública, ¿dónde están todas las personas que han salido en libertad condicional con perfil de riesgo? ¿Qué me dicen? ¿Cuántas personas están en libertad condicional hoy con perfiles de riesgo? Pues Keira se preguntaba, ¿cómo es posible que este tipo con este perfil logró salir de la justicia? Ah, bueno, pero es que el Estado no sabe. No solamente que no sabe cuántos dominicanos o extranjeros hay en República Dominicana, en libertad condicional, con perfil de riesgo. Y si no sabe cuántos son, tampoco sabe dónde están. Y si no sabe dónde están, tampoco sabe con quiénes viven. Porque si este señor en algún momento lo procesaron, que yo no lo sé, que yo no lo sé si lo procesaron, por lo menos en el Estado, cada vez que él se muda de un lugar, debería darle seguimiento. Porque es un perfil de riesgo. Y como no le dio seguimiento, ahí hay seis mujeres muertas. Cinco mujeres muertas, perdón. ¿Quién es responsable de eso? ¿A quién esta familia le reclama? A la niña que él mató, que dijo que se fue para Puerto Rico, de San Pedro, hay tres de las víctimas que son de San Pedro, él llamaba a los familiares, dice que era ella de Puerto Rico, para que los familiares creyeran que ella estaba en Puerto Rico. Y los papás de ella, los papás de la que él mató, que dijo que ella se llamaba Janet Castillo, los padres de Janet pensaron que Janet estaba en Puerto Rico y que se había ido en Yola y murieron ambos. Pensando ellos que su hija estaba en Puerto Rico y que se fue en Yola a buscar una mejor vida. Y él la mató a palo. Igual que esta, de hecho, ahora la familia de Janet, la familia de Janet dice lo siguiente. Nosotros creemos que ella está enterrada en el patio de la casa donde ellos vivían en San Pedro de Macorís. Porque están viendo que este es el modus operandi que el señor Nazario Mercedes utilizó con la muerte de Jessica Figueroa. Y hubo una, y hubo una que, hubo una que él la dejó por muerta, ella se llama Rosa María Peralta, la dejó por muerta en Ato Viejo, en Maimón. Y ella fue encontrada por algunos vecinos y pudo recuperar su vida. Si no hubiesen sido seis, las víctimas conocidas de este monstruo de Nazario Mercedes, de 65 años. Nunca vamos a poder enfrentar con eficiencia este tema de la violencia contra la mujer si nosotros no lo enfocamos de manera diferente. Y tenemos que enfocarlo de manera diferente. ¿Y cuál es la forma de enfocarlo? Utilizar la tecnología. Y la tecnología se alimenta de datos, de datos electrónicos. Nosotros no tenemos nada contra Milagro Germán, se lo dijimos el viernes. De hecho, yo le agradezco muchísimo a ella. Mira, pero insiste en una feria del libro bruto. Y yo no tengo nada contra el libro como concepto. Estoy diciendo que el libro físico no conecta. El lema de la feria del libro es una mentira. Los libros impresos no pueden conectar. Ahora, si el libro es electrónico, sí conecta. Conecta con el planeta entero. Cuando tú coges el expediente de ese señor Nazario y lo subes a una plataforma, cualquiera puede ayudar en la investigación. Porque cuando los datos son electrónicos, conectan. Pero cuando son análogos, no conectan. Y ese es el problema que tiene la República Dominicana. Que la mayoría de los procesos públicos siguen siendo análogos. Por eso siguen haciendo esa feria del libro. Que es una botadera de recursos porque eso no le interesa a nadie, salvo a la pequeña comunidad que por nostalgia sigue ponderando y valorando el libro físico. No el libro, el libro físico, solo impreso. Que no sirve para comunicar. Que cuando pasa la fase de impresión y de edición, ya está obsoleto porque la comunicación cambia diario. Insisten en gastar un paquete de dinero en hacer ferias del libro bruto. Una resistencia al cambio necia, absurda, que no tiene ningún sentido histórico en el día de hoy. Y por eso nosotros tenemos un tipo que mata a un paquete de mujeres y sigue haciéndole daño a la sociedad dominicana.